Bienvenidos. En esta unidad vamos a ver los principios básicos del paleomagnetismo, que es una rama de la geofísica que se encarga de reconstruir el campo magnético de la Tierra en el pasado. Veamos dos conceptos que hemos visto en videos anteriores que vamos a definir con un poco más de claridad, que es el polo magnético y el geopolomagnético, vean que gramaticalmente son muy similares, sin embargo físicamente son bastante diferentes. El polo magnético es aquel lugar, la superficie de la Tierra, donde las líneas de campo son perpendiculares a la superficie, mientras que el geopolomagnético es una aproximación matemática de la proyección en superficie del momento dipolar que mejor ajusta a los datos observados en la Tierra. Es decir, vamos a asumir que mi apuntador representa ese momento dipolar, que es la forma más básica de campo magnético, y yo lo voy a proyectar ya sea hacia el polo norte o hacia el polo sur. Ese punto en el que se proyecta en superficie va a ser el geopolomagnético. En este caso, vamos a asumir que está centrado en el centro de la Tierra, por lo que va a ser antipodal. Es decir, el geopolomagnético norte va a estar exactamente en el lado opuesto del geopolomagnético sur. Vamos a ver cómo se ve en el polo sur. En el polo sur se ve de la siguiente manera. En este caso, el polo magnético representa aquel lugar en la Tierra donde las líneas de campo salen de la superficie. Vean que las localizaciones son bastante diferentes entre el polo magnético y el geopolomagnético. Vean que la localización del geopolomagnético y el polo magnético son bastante diferentes y varían en el tiempo. En la práctica de programación de esta semana vamos a tratar de reproducir los llamados gráficos de boiler, que indican cómo ha cambiado la declinación e inclinación del campo magnético en un cierto punto. En este caso, vemos los resultados para Londres desde el año 100 hasta el año 1900 y vemos cómo han ido variando estos dos parámetros en función del tiempo. Veamos cómo podemos reconstruir el campo magnético de la Tierra a partir de una muestra de roca. Supongamos que obtenemos un núcleo de roca, vamos a suponer que la parte más somera, seguramente la parte más joven y la parte más profunda es la parte más antigua. En este caso, vamos a suponer que la parte superior se formó hace un millón de años, la parte intermedia se formó hace unos 30 millones de años y la parte inferior se formó hace 80 millones de años. Ahora bien, si tomamos esta muestra de roca de la parte superior y la analizamos con instrumentos que tenemos en el laboratorio, se puede determinar que la inclinación del campo magnético remanente es de 30 grados. Esto me indicaría, si suponemos que el campo magnético no ha cambiado, es decir, la polaridad del campo magnético no ha cambiado durante todo ese tiempo, que es una suposición bastante restrictiva que estamos poniendo en este momento, esto me indicaría que se formó en el hemisferio norte. Mientras que si tomamos una muestra de roca con una edad de unos 30 millones de años y vemos que la inclinación del vector de magnetización remanente es de 0 grados, esto me indicaría que esa roca se formó en el ecuador. Mientras que si vamos a la parte más profunda y vemos que la inclinación del vector de magnetización es de menos 30 grados, esto me indicaría que se formó en el hemisferio sur. En este caso, estamos suponiendo que el campo magnético de la Tierra se ha permanecido constantes durante ese tiempo, es decir, esto lo podemos atribuir a un cambio en la posición de la roca debido a la tectónica de placas. Sin embargo, vamos a ver que esto es bastante más complejo, ya que las placas se mueven continuamente, al igual que el campo magnético. Vamos a ver cómo podemos calcular cuál es el punto en la superficie en el cual se localizaba el geopolo magnético al momento en que se formó una cierta roca que estamos midiendo en un cierto lugar, con una latitud lambda s y una longitud pi s. Supongamos que estamos mostrando una roca en esta latitud y nosotros calculamos la inclinación de la magnetización remanente. Y esa inclinación i yo la puedo sustituir en esta ecuación. Vamos a ver en la próxima diapositiva de dónde se obtiene esta ecuación. Puedo calcular la distancia p en la cual se localizaba el geopolo magnético. Si yo conoces esta distancia, yo puedo trazar un círculo de esta forma y sé que el geopolo magnético, en este caso se llama geopolo magnético virtual, se encuentra en algún lugar sobre este círculo para determinar cuál es la posición en este círculo en la que se encuentra el geopolo magnético en el momento en que se formó esta roca. Necesito conocer la declinación y ese punto es donde se localizaría el geopolo magnético en el momento en que se formó esta muestra de roca. Esto lo puedo calcular con las siguientes ecuaciones que las pueden ustedes consultar en el libro de Laurey, páginas 344 y 345. Entonces, si yo conozco la declinación, la inclinación y la latitud y longitud de la roca que yo estoy estudiando, puedo identificar la localización del geopolo magnético en el momento en que se cristalizó esta roca. Vamos a ver de dónde se obtiene esta primera ecuación. Si nosotros asumimos que el campo magnético es tipolar, pues en este caso yo lo voy a alinear con el eje de rotación y voy a suponer que está apuntando hacia abajo, la latitud es lambda. Entonces, en el ecuador yo tendría una latitud de 0 grados y el geopolo magnético estaría localizado a 90 grados. Si yo estoy en el polo, la inclinación sería 90 grados. Estaría yo, en ese caso, muestreando una roca que se formó exactamente en la localización del geopolo magnético cuando se cristalizó esta roca. A esto se le conoce con el nombre de polo aparente. Veamos un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que tenemos núcleos de lavas que se formaron hace 100 millones de años y que se encuentra actualmente a una latitud de 10 grados. La declinación de la muestra va a ser de unos 20 grados y la inclinación va a ser de más 49 grados. Entonces, el primer paso es localizar en dónde me encuentro actualmente, que es a 10 grados de latitud. Necesito recurrir al gráfico de la izquierda, en el cual necesito localizar cuál es la inclinación de 49 grados. Y, en este caso, voy a encontrar que la pala de latitud, a la cual se formó la roca, fue de 30 grados norte. Es decir, que el polo norte se va a localizar a 60 grados, simplemente la resta de 90 menos 30 grados, que es cuántos grados me faltan para llegar al polo norte. Y con la declinación, yo puedo localizar el punto de superficie en el cual se encontraba el geopolo magnético al momento de que se formó esta roca. En general, esto no se hace con una sola muestra, se toman varias muestras y se grafican en estos tipos de proyecciones estereográficas. En el que, de un lado, voy a tener la declinación, voy a calcular la declinación de mi roca, me voy a mover sobre este círculo hasta llegar a la declinación. Si yo tengo 20 grados, se daría un punto de 20 grados y luego tendría yo que graficar la inclinación. Yo voy a colocar puntos para todas las muestras que yo obtenga y, posteriormente, las voy a graficar de la siguiente manera. Yo voy a dibujarlos dentro de este círculo y voy a calcular el valor promedio y mi intervalo de confianza al 95%. Entre más muestras yo obtenga, debería de obtener un error cada vez más bajo. De esta manera vas a definir una función de densidad de probabilidades de la siguiente manera, en la cual yo voy a definir un parámetro de precisión que se conoce con el nombre de kappa o k. Yo este parámetro k lo puedo definir de la siguiente manera. En este caso, n va a ser el número de muestras que yo tenga. Si yo tengo 20 muestras, n sería igual a 20. Y r se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a suponer que son vectores unitarios. Entonces yo voy a calcular la dirección en tres dimensiones de cada uno de estos vectores unitarios. Entonces yo los voy a poner uno después de otro, es decir, los voy a sumar vectorialmente. Y si tuvieran exactamente la misma dirección, y si son vectores unitarios, r sería igual a n. Pero debido a que hay pequeñas variaciones, r va a ser regularmente menor a n. En este caso, n es igual a 5. Entonces el resultado que yo esperaría obtener es un número menor a n. Entonces sería r menor a 5. En general, vamos a buscar que sea lo más cercano a 5 posible. Y este parámetro kappa me permite identificar qué tan dispersos están mis datos, como lo ven en el círculo. En la parte superior del círculo tenemos k igual a 10. Vean que los puntos están muy dispersos entre sí. En la parte inferior del lado derecho tenemos k igual a 30. Vean que los puntos están cada vez más cerca entre sí. Y un caso que sería una muy buena medición si tenemos k igual a 200, donde todos los puntos de las muestras que nosotros estamos analizando están muy cercanos entre sí. Sin embargo, estamos suponiendo que no hay deformación de la roca, lo cual también en pocas ocasiones ocurre. Por lo general, a través del paso del tiempo, se va a deformar por efecto de la gravedad y la tectónica de placas. Y, por ejemplo, vean la ilustración que tenemos aquí. Tenemos una capa superior que se formó relativamente recientemente. Todos están alineados en la posición que deberían de estar. Sin embargo, la capa que está en la parte inferior ha sufrido una deformación considerable. Y vean que están apuntando en direcciones diferentes debido a esta deformación. Lo que se puede hacer es, matemáticamente, recuperar la forma original. En general, sabemos que las rocas se forman de manera horizontal. Y a medida que pasa el tiempo, se sufre esta deformación. Entonces, nosotros, de alguna manera, recuperar la forma original y volver a calcular la orientación de mis vectores de magnetización realmente de tal forma que yo obtenga un gráfico con un factor de k alto. Por último, yo tendré que calcular la incertidumbre, la cual vamos a anotar con alfa con un intervalo de confianza del 95%, que se puede calcular como 140 entre la raíz de n que multiplica a k. De esta forma, yo puedo establecer la región en la cual mis observaciones tienen un intervalo de confianza alto. Este es un resumen muy breve del paleomagnetismo. Sin embargo, muestra los aspectos principales del procedimiento que se debe de seguir para la reconstrucción del campo magnético de la Tierra en el pasado.